No hay misericordia, siempre lo hago, heavy Existe alguien que pueda ganarme, maybe Pero no ha llegado, todavía están, baby Les paso la receta y no les sale No hay misericordia, siempre lo hago, heavy Existe alguien que pueda ganarme, maybe Pero no ha llegado, todavía están, baby Les paso la receta y no les sale No tiro feria de más hasta que el juego esté listo La paz me ha dejado en paso y ni la paz me dejen visto Que vengo solo, es lo que dices No son los cocos, son las raíces Aquí pura diona Soy la pura esencia Del amor de lona Soy la pura esencia Un hijo de puta, para, para, si no sabes, para, para Los reales, las cosas se complican Aquí puro que que nueve porros que voy a quemar No hay misericordia, ni miseria, si estás con mi fam No hay misericordia, siempre lo hago, heavy Existe alguien que pueda ganarme, maybe Pero no ha llegado, todavía están, baby Y les paso la receta y no les sale Date las tres de este plombo y seguro te vuela Era una mejor opción, decir no voy se cancela Hoy mi suela es pura leche y tú eres una mujer suela La puta voy a complacerte, te la reviento en las muelas Tal vez así puedas, al fin conseguir cerrarlo Si no hay nada que aportar, es mejor ahorrártelo El tiempo no te añejo, te aviso de adobar Barbaro, su mierda no coloca, no me pesan ni los párpados No deja de platicar, como se va a pegar Mi hijo no funciona imaginar, si no se aplica Nunca lo negamos, vamos por el placer de poner Billetes y vaginas a yo ver Si tratan de joder, me ole No sirven para rapear, prueben con él, vale En casero huele a navidad, de ley Y aunque no tenga ni un peso, sigo siendo el rey No hay misericordia, siempre lo hago, heavy Existe alguien que pueda ganarme, maybe Pero no ha llegado, todavía están, baby Les paso la receta y no les sale Desde Chalco hasta Canal de Chalco Repartiendo lo más duro en la ciudad Para los babies Chalco, aquí no hay desfalco Voy volao Falcon, mi éxito ya está previsto Programao por Capcom, ya Truce la barrera y vi mucho más allá Me compré una hoz de Krim para meditar Salí recio pa' la street, aprendí a contar Yo no estuve, no lo vi, me supe callar Negro no lo entiendes, porque nunca has tenido a la vida Tirándote de espaldas en contra tuya, no ayer salida Se ha vuelto como un palo a los míos y aún así vamos pa' arriba Y sin la merda y una bota lo hicimos de cero real Yo reviento la liga porque soy un gordo sin escrúpulos Traima esa bola de orates en corto, los vuelvo discípulos Soy el Jogoyo Rey, el más pesado del cúmulo Lo que yo digo es ley, ahora veía si es ridículo Ay misericordia, siempre lo hago Heavy, existe alguien que pueda ganarme Baby, pero no ha llegado, todavía están Baby, les paso la receta y no les sale